Y ahora me explica la razón por la que Permis2Dance no tuvo rap. Hace algunos días los integrantes de BTS regresaron con un nuevo tema en inglés titulado Permis2Dance. La letra contó con la colaboración de Ed Sheeran. Este fue el segundo trabajo de los idols del K-pop con el cantante británico. El 13 de julio Namjoon prendió su cámara y realizó un B-live con ARMY, quienes celebraron la reunión online y el líder de la agrupación aseguró que tenía actividades de su agenda, pero aprovechó un descanso. Namjoon habló sobre la canción que compuso para los chicos de TXT. Explicó que OX1 igual a Love Song recibió buenas críticas de los integrantes de BTS. Junkook aseguró que era bastante buena. Fue una experiencia divertida y única. Durante el live, el artista surcoreano nominado al Grammy presentó Maybe de Aeon. Él hizo un rap especial para el track de su colega. Al final lanzaron Don como una segunda colaboración oficial. ¿Crees que Butter y Permis2Dance tienen el mismo estilo? Pues ARMY confesó que ambas canciones las creó al mismo tiempo. Pensó en ritmos divertidos y con una vibra de verano que pusiera a bailar a todos. A diferencia de otras canciones de BTS, Permis2Dance no contó con partes de rap de Namjoon, Suga y Hoseo. Ellos cantaron demostrando su versatilidad. Ahora trabajarán en nuevas canciones. Según ARMY, el verdadero motivo de que la letra de Permis2Dance no tuvo rap fue porque los idols sentían que no encajaba bien con el resto de la canción. Así que optaron por cantar sus líneas y todo salió de maravilla. ¿Estás bien? Es muy malo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!